La Universidad Pontificia Bolivariana inauguró la Plaza Fundadores. Se trata de un lugar de 4.500 metros cuadrados que la universidad le regala a la comunidad en conmemoración de sus 80 años. Este espacio está dotado con bancas, zonas verdes, fuentes y también tiene acceso libre a la iglesia que beneficiará principalmente al sector de Laureles y de San Joaquín. Este es un espacio para la comunidad y como tal fue inaugurado. Plaza Fundadores, a pesar de que sigue siendo de dominio privado por la UPB para algunos eventos, estará abierta al público para realizar todo tipo de actividades. Es un espacio donde la comunidad se pudiera apropiar de él para distintas actividades, especialmente de orden cultural y académico. Y tercero, porque se constituye también en un gran atrio del Templo Universitario que es un referente igualmente para toda esta comunidad. Su diseño tiene un sentido. Está, digamos, conceptualmente soportada sobre una figura geométrica que es el círculo. Círculos que se repiten como en distintas maneras. Hay de agua, de árboles, círculos en el piso a través de los colores. El lugar consta de una intervención de 4.500 metros cuadrados. Esta obra tan grandiosa que la bolivariana va a regalarle a la ciudad. Me parece que es un aporte de la universidad, al espacio público, a la identidad del barrio Laureles y a toda la identidad que la ciudad construye sobre la carrera 70. Estaremos aquí prestos a colaborar en todo lo que nosotros necesitemos y cualquier evento, ya esto que es parte nuestra, entonces tenemos que disfrutarlo. La inversión aproximada fue de 2.000 millones de pesos.